Me pusiste a sufrir como un loco Y hasta el límite llegué de implorarte por un poco de cariño Ya al fin me aceptaste, pero solo de tu amor me he dado sobra Y mi Facebook ha publicado que ahora, yo soy tu novio como que pena te da Como sabes que estás buena, que otro de ti es tan pendiente No me ves a la altura de tus sueños, mi reina Como sabes que estás buena, que otro de ti es tan pendiente No me ves a la altura de tus sueños, mi reina Aunque quiera olvidarte, no puedo Porque vives en mi alma y mi cuerpo Como sabes que estás buena, que otro de ti es tan pendiente No me ves a la altura de tus sueños, mi reina No me ves a la altura de tus sueños, mi reina No me ves a la altura de tus sueños, mi reina Estoy resignado al silencio y en tus migajas de amor Porque te amo con un sentimiento noble Aunque yo no entiendo, porque aceptaste que yo estuviera a tu lado Sin de vergüenza y el amor no te ha alcanzado Hay para hacerme medianamente feliz Como sabes que estás buena, que otros de ti están pendientes No me ves a la altura de tus sueños, mi reina Como sabes que estás buena, que otros de ti están pendientes No me ves a la altura de tus sueños, mi reina Aunque quiera olvidarte, no puedo Porque vives en mi alma y mi cuerpo Como sabes que estás buena, que otros de ti están pendientes No me ves a la altura de tus sueños, mi reina